Nosotros a partir de la experiencia que tenemos en Cerámica San Lorenzo, como una cooperativa de trabajo, hemos tratado de vincularnos con diferentes organizaciones nacionales que están en la temática. Entonces, en ese marco, el gobernador de la provincia se reunió con la Confederación Nacional de Trabajadores de Cooperativa y hemos tratado de llegar a un entendimiento que nos permita ese asesoramiento, esa experiencia que tienen ellos en estos temas, con el único fin de lograr que la cooperativa de trabajo que tengamos acá en la provincia de San Luis sea exitosa. Entonces, hemos firmado este convenio donde ellos nos van a transmitir su asesoramiento, su capacitación, y lo dejamos como un convenio marco que nos va a permitir hacer convenios específicos, teniendo en cuenta que ellos representan cooperativas de trabajo en todo el país. Por lo tanto, creo que es muy bueno a tratar de que la experiencia y el asesoramiento de ellos sea exitoso para Cerámica San Lorenzo y al mismo tiempo, al mismo tiempo, ver ya un canal que nos permita ver la producción, la comercialización de lo que tiene Cerámica San Lorenzo. Nosotros somos una organización de cooperativa de trabajo a nivel nacional, tenemos más de 47 federaciones en 20 provincias, que vamos a darle capacitación a los asociados para que vean bien el funcionamiento y la parte social, y ver de qué manera se puede gerenciar de la mejor manera para que la empresa, que es una empresa muy importante, pueda salir adelante como corresponde. Y la provincia haría algún aporte, digamos, desde lo institucional también, para ver la posibilidad de que se pueda armar en la provincia una federación de cooperativas de trabajo para incorporarse a nuestra institución. Y tenemos muchísimo más de 20 años, algunas cooperativas 30 años de trabajo en la Argentina, lo que queremos es aportar toda la experiencia que tenemos para mejorar el funcionamiento no solo de lo institucional, de lo social, sino también de lo económico, de las cooperativas. Digamos, hoy estas crisis que vienen pegando no solo con este gobierno, sino a nivel mundial, lo que se ve es que entre más empresas grandes caen, más cooperativas se abren porque el tema social es lo que distribuye mucho mejor y fundamentalmente lo que es.